Y contacten contigo si están interesados. Y vamos a hablar ahora brevemente del uso profesional. Vamos a ver, aquellos que tenemos empresa o tenemos alguna actividad comercial en definitiva, porque desde ser médico a hacer programa de televisión, todas esas son actividades comerciales en definitiva. ¿Cómo podemos sacar provecho de las redes sociales? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en Facebook, para no volvernos locos. Es decir, a mí como empresa, ¿qué puedo buscar, qué debo de buscar y qué puedo conseguir en una red social? Dentro de lo que es Facebook, tienes que crear tu propia empresa. Hay una parte de... Es una página más que... Es una página, bueno, sí, en realidad es igual que un perfil. Es un perfil, pero en vez de ser de persona, es un perfil de empresa. Esto de alguna forma lo tienes que dinamizar, de manera que vayas ganando cierta adección, o sea, que haya de estos, en ese sentido, seguidores. Hay un ejemplo muy claro relacionado con las empresas de recursos humanos. Las empresas de recursos humanos están en Facebook cada vez más creando usuarios de empresas, en lo cual, si tú estás interesado en un puesto de trabajo, pues te hace seguidor al efecto de que cada vez que ellos notifican a su red que ha salido un puesto de trabajo con unas características determinadas, tú lo recibes en tu muro, ¿no? Y por lo tanto, el acceso es inmediato, no es un anuncio, no tienes que acceder a una plataforma de empleo ni nada por el estilo. De hecho, están suplantando ya a un InfoJob o similar. El camino a seguir ya está más orientado hacia lo que son redes sociales. Y tema de venta, ¿también se puede vender cosas en Facebook? Sí, total. En el caso del turismo también está sucediendo desde el punto de vista de hoteles que el boca-oreja entre los usuarios es más importante ya que acceder a ver qué opinan los comentarios de gente que en un momento dado puntúan o no puntúan o valoran o no valoran un determinado hotel por la experiencia que han mantenido. Cuando tú lo puedes preguntar a alguien con el cual ya tienes una cierta confianza, aunque sea una confianza virtual en muchos casos. ¿No te recuerdas que al fin y al cabo estamos hablando de Internet? Sí. Es decir, ¿no te da a ti la sensación de que esto es un segundo Internet? Es decir, tú antes montabas una web, montabas un dominio, montabas tu historia, ponías en venta, te buscabas tus visitantes, ponías contenido atractivo. Ahora resulta que estamos hablando de lo mismo, pero dentro de un subgrupo. Bueno, es un siguiente nivel. Es hablar de web 1.0, web 2.0. Sí, sí. Sí, podríamos estar hablando de eso, efectivamente. Antes teníamos unas limitaciones, tenías tu Messenger, tenías tu email y tenías tu plataforma web. Ahora han entrado las redes sociales, todo el entorno, la parte de blogs y demás, y todo esto está llevándonos a otra línea de actuación, efectivamente, a otro uso en todo lo que es la red. En algunos casos ya le llaman nube, pero bueno, sigue siendo Internet, ¿me entiendes? Por eso digo que al fin y al cabo estamos hablando de la misma estructura con condimentos. Bueno, ¿qué normas debe de tener una empresa? Es decir, ¿qué debe hacer una empresa a la hora de crear una página, un canal dentro de una red social para que, entre comillas, pueda optar a tener algún tipo de negocio? ¿Hay algún consejo que tú puedas dar a cualquier empresario que quiera empezar? ¿Algo base? Bien, si vamos a un nivel básico, lo inicial es crear tu empresa como usuario dentro de... Centrémonos en Facebook, que tiene más de 400 millones de usuarios en la actualidad y, por lo tanto, es la que más crecimiento exponencial tiene la Facebook. Ese sería el paso básico. Lo ideal sería contactar con profesionales relacionados ya con lo que es el posicionamiento en redes sociales, que no tiene nada que ver con el posicionamiento en buscadores, ¿no? Que eso ya es otro tipo de especialización dentro del área del marketing virtual, ¿no? Pero, básicamente, lo primero sería, en este caso, crear tu empresa en Facebook y a partir de ahí, bueno, a través de tus propios empleados, clientes, proveedores, todo lo que sea. Agregar como amigos a todo Dios, ¿no? A Dios que pueda, efectivamente, a todo el mundo que pueda. Y hay una opción también que hace fan, por ejemplo, de hacer contenido creativo para que cuando se le envía la invitación a alguien para que se haga fan, pique. Título gracioso o muy interesante dentro de lo que es el sector. Si uno vende embutidos, pues que el título de la página haga alusión a lo que vende, pero de una forma pensada, ¿no? Efectivamente. No pone chorizos pepe a secas, sino que tiene que poner productos ibéricos, alguna cosa así. O me gusta el jamoncito, que es como funciona, en definitiva. O sea, que tenga contenido, evidentemente, y que intente engancharlo al máximo, ¿no? Y también el uso de la propia publicidad que hay dado, que no tenemos que olvidarnos, que estas plataformas son gratuitas. O sea, todo el mundo accede a estas redes sin coste. Creo que esto tiene muchísimo más que hablar. Mucho, mucho, mucho más. Rodolfo. Y nos falta tiempo. Seguimos por Facebook. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo. Nosotros vamos a continuar, que todavía tenemos cosas que hacer aquí en Mundo Digital. Muy bien. Gracias. Mundo Digital. Hola. 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 Hola.